Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Que grato amigos encontrarnos una vez más por medio de Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza. Usted que está allí en el trabajo, en la casa, compartiendo con los amigos, disfrutando de un buen momento, un momento tranquilo. ¿Cómo no? Al escuchar la programación de Nuevo Tiempo, el Espíritu queda con mayor paz, con tranquilidad y podemos relajarnos pensando en que Dios controla nuestra vida y no es un momento simplemente de relajación como quien solamente descansa, sino que vamos aprendiendo y creciendo en estas maravillosas verdades que Dios tiene para nosotros. Esto es, creed en sus profetas y al momento de saludarlos, les decimos que es muy grato para nosotros compartir estos momentos de edificación basados en las Sagradas Escrituras y también en el Espíritu de profecía. Para esta linda tarea, siempre nos reunimos en torno a esta mesa junto al Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor Eber. Estamos en la mitad del libro de Isaías, capítulo 33. Y estamos con algunas lecciones especiales comentadas por Elena de Juay en relación a este capítulo, complementando también lo que ya vimos en Reavivados por su Palabra. Así es. Estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad y estamos felices de poder contactarnos con tantos amigos y hermanos a los que les enviamos un abrazo y el deseo que estas breves reflexiones nos ayuden a vivir el día de hoy y todos los días. Bien, Pastor, amigos, estamos listos para comenzar. En el capítulo 33, es un capítulo, podríamos decir, extenso, más bien extenso, está hablando el Señor acerca de la salvación que viene del Señor, viene de Jehová. Y más adelante empieza a decir el momento cuando Dios se presenta, en realidad Jesucristo se presenta. Y el versículo 17 dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Una linda frase, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Nos ponemos a pensar, Pastor, ¿qué será ver a Jesús en ese momento? ¿Qué ocurrirá con sus hijos, con los creyentes, cuando puedan ver a Jesús? Sin duda es un tema así sublime, ¿no? Porque nos emociona pensar en ese momento, en esas circunstancias. En el libro Fe y Obras, página 120, Elena de Juay lo relata de esta manera. Si Cristo está en el corazón, se echará de ver en el hogar, en el taller, en el mercado, en la iglesia. El poder de la verdad se manifestará elevando y ennobleciendo la mente, enterneciendo y subyugando el corazón, poniendo al hombre entero en armonía con Dios. El que es transformado por la verdad, esparcerá una luz en el mundo. El que tiene la esperanza de Cristo, se purificará a sí mismo, así como él es puro. La esperanza de la aparición de Cristo es una gran esperanza, una esperanza de largo alcance. Es la esperanza de ver al Rey en su hermosura y de ser hechos semejantes a él. O sea, que ver al Señor tiene un impacto presente, tiene un impacto futuro, ¿no? Hoy lo vemos a través de la fe, es un encuentro espiritual, a través de su palabra, a través de su mensaje. Percibimos su carácter, su persona, su doctrina, su presencia en nuestra vida, que perdona, que transforma, que trae significado. Entonces, si yo soy un profesor, mi aula queda transformada, ¿no? En el hogar se nota una diferencia, en el taller, no importa el trabajo que yo haga, pero donde esté se nota que algo ha ocurrido en mi vida y que está ocurriendo y que diariamente ocurre. Los gestos, las palabras, la disposición al servicio, el compromiso, la fidelidad para con el mensaje de Dios. Pero eso no es todo, ¿no? Porque quien empieza a tener esos encuentros personales y ve al Señor a través de la fe y a través de su palabra hoy, se prepara para poder verlo cara a cara y definitivamente en la eternidad, ¿no? Qué bueno. Por eso el Evangelio dice que, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué bueno, realmente, eso de limpio corazón, entonces, es una experiencia presente que se proyecta al futuro. Claro, pues yo digo, la visión tiene dos momentos, uno presente, hoy a través de la fe, a través de su palabra, y se nota que lo hemos visto, se nota que Él está presente en la vida. Claro. Pero eso no es todo lo que Dios quiere darme, ¿no? Dios tiene algo para mí en el presente, pero también tiene algo para el futuro. Y Dios también resuelve a mi pasado, porque perdona mi pasado, me da fuerza para vivir al presente y esperanza de un futuro eterno. Bien, Pastor, con esa explicación estamos listos para poder abordar otro tema más de Isaías capítulo 33. Dice el texto bíblico en el versículo 22 que el Señor es nuestro legislador, es nuestro juez, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Ahora, esta es una buena noticia, porque dice que es nuestro legislador, es nuestro rey, Él mismo nos salvará. ¿Qué debemos hacer con esta noticia, con respecto a las demás personas en el mundo, que nos rodean, la gente que está a nuestro lado en el trabajo, la gente que de repente se cruza con nosotros por alguna razón, o comparte con nosotros un momento, pero que todavía no tiene esta noticia? Muy buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a pensar en cosas, ¿no? Y si yo tengo diez cosas y te doy dos, entonces me quedo con menos cosas. Pero en cuanto a la fe, la salvación, la esperanza, cuando uno comparte no queda con menos, queda con más. Extrañas matemáticas, porque las bendiciones de Dios se multiplican en nuestra vida. Pero vamos a ver cómo lo dice Elena de Juay en el libro a fin de conocerle, página 218. Esta mañana, decía ella, mi alma está llena de alabanza y agradecimiento a Dios de quien proceden todas nuestras bendiciones. El Señor es bueno y su misericordia es eterna. Alabaré al que es la luz de mi rostro y mi Dios. Él es la fuente de toda eficiencia y poder. ¿Por qué no lo alabamos hablando palabras de esperanza y consuelo a otros? ¿Por qué están silenciosos nuestros labios? El habla es un don del cielo y debería emplearse para expresar alabanza al que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mirá, voy a usar dos ejemplos que pueden estar en un contexto negativo y voy a usar un tercer ejemplo. Por ejemplo, alguien que ha sido lastimado por el tabaco, por el alcohol. Y por la gracia de Dios y por un tratamiento y por un apoyo, deja el alcohol o deja el tabaco. Si él habla de su experiencia a otros, no solo ayuda a otros, sino que se ayuda a sí mismo. Claro. Ahora, si alguien que dejó el alcohol y que dejó el tabaco tiene mucho para ayudar a otro, ¿cuánto más tiene para ayudar a otro alguien que se ha encontrado con Dios, que ha experimentado un encuentro maravilloso que transformó su vida y que de esa manera puede transmitir lo que ha recibido, lo que lo ha beneficiado, lo que ha bendecido su vida? Ocurrió con Jesús, pero así contundentemente. Cuando Jesús hacía un milagro y algunos querían quedarse con Jesús y seguir acompañándolo. Y Jesús le decía, no, vete a tus casas, vete a los tuyos y cuenta a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Así que contar a otros no es solo expresión de alabanza y gratitud a Dios. Contar a otros lo que Dios hizo en mi vida no es simplemente adoración a Dios y es adoración, es también fortaleza de mi fe y es esperanza, fe y salvación para los demás. Y bueno, gracias Pastor. Realmente esa linda explicación. Nosotros vemos cuán bendecidos somos por los consejos inspirados tanto de la palabra de Dios como del Espíritu de profecía. Tenemos todavía algunas informaciones importantes que compartir con ustedes y enseguida volvemos. Hola amigos, hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com y el programa que se ha transformado en la crema. ¡Señoraces de la crema! Bien amigos, estamos listos para completar nuestra conversación de esta mañana, no sin antes ofrecerles una invitación más. El apóstol San Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y a ese Dios le ha entregado el ministerio de la reconciliación. Es decir, quien es reconciliado en su vínculo personal con Dios, vive para reconciliar, bendecidos para bendecir, esperanzados para compartir esperanza, salvados para salvar. Ahora vamos a orar. Querido Dios, danos una actitud sincera y un espíritu de gratitud y alabanza por lo que has hecho en nuestra vida. Y danos valor y coraje para compartir con otros las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Bendice a nuestros amigos que este espíritu de testificar de tu amor, de tu poder y de tu fe inunde la vida de todos. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en el nombre de Jesús también nos despedimos con la esperanza de volver a encontrarnos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, el canal de esperanza, la radio de esperanza, su señal de esperanza. Hasta mañana entonces, en Creed en sus Profetas. Amén.